Todavía no éramos amigos en aquel tiempo, que me dijo, si te quedas con el papel, les di las gracias a todos, me salí de ahí de la oficina de donde hice el casting, me senté en la banqueta y me puse a llorar, de la emoción. O sea, yo dije, gracias Dios, gracias papá, gracias, porque mi papá ya no estaba conmigo, y yo dije, gracias papá, esto te lo voy a dedicar a ti, y me senté a llorar, como un niño en la banqueta de afuera de la oficina de convento. Ahí solo, yo me salí a llorar, porque yo no quería que me vieran a llorar allá adentro, pero yo estaba llorando de emoción y de alegría, porque yo tenía ganas de hacer cine, y después de que ya había hecho el casting para hacer un papel secundario, chiquito, de repente me dan, en mi primer película, un coprotagónico.